Omar Fraile, tercer clasificado en este campeonato de España, llegabas aquí sin compañeros, únicamente con Luis Leo Sánchez, has estado muy activo metiéndote en los cortes, en la batalla, en la última subida al Desierto de las Palmas, y bueno, se os ha ido Gorka, pero has conseguido al menos el bronce, ¿no? Sí, eso es una carrera realmente difícil, al final jugábamos todos contra Movistar y bueno, cuando tienen tantos corredores que pueden ganar es muy difícil, bueno, se ha de marcha esa fuga de un montón de minutos, Cortina tira por detrás con los Cofidis, y al final, pues bueno, hemos querido hacer un movimiento en la segunda vuelta pensando un poco si echábamos mano adelante, igual ya les pillamos en un fuera de juego y era realmente, pero bueno, Muria se ha tirado por detrás, la verdad que no, sin mucha lógica, pero bueno, han tirado por detrás y bueno, pues luego en la última vuelta pues hemos tenido un poco de fuerza y mira, hemos podido sprintar y hacer terceros. ¿Qué sensaciones te deja este recorrido un poco exigente, un buen test antes del Tour de Francia, crees que llegas en un buen momento? Sí, la verdad que me marcho contento, estoy en un momento bueno de forma y he visto que podía entrar en cortes, luego al final tenía fuerza y bueno, he conseguido sprintar, la verdad que en un circuito de 200 kilómetros llegar con fuerza al final es muy importante y la verdad que un gran test de cara al Tour de Francia, así que nada, estoy contento y a seguir esta última semana.